...cursos de posgrado que actualmente y sin parte en el área de enfermería de la Universidad Europea de Madrid, los alumnos tanto del experto universitario como del máster de urgencias y emergencias realizará este ejercicio. En este momento se ha realizado una llamada de auxilia a los servicios de emergencia, a la central de Luna de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Los pervinientes están respetando la zona de seguridad, no pueden acceder al espacio confinado o zona caliente y comenzarán con la primera evaluación y primera transmisión de información al centro de coordinación. Dentro de esta primera evaluación están viendo que posiblemente haya riesgos tanto de incendio como de explosión por el derrame del camión cisterna, desconociendo la situación o el líquido que puede estar derramando, lo que puede ser todo, y ambos centros coordinadores se pondrán de acuerdo, hablarán entre ellos para mandar los recursos que sean necesarios. Bien, hemos hablado de los accidentes con multibles víctimas. Sí, hemos comentado algo al respecto de las catástrofes, pero no se nos debería de escapar que ante nuestra mirada tenemos un camión cisterna y que posiblemente estemos ante un incidente NRBQ, nuclear, radiológico, biológico o químico. Y que esto significa un procedimiento, poner en marcha un procedimiento de actuación específica. Y que por tanto tenemos tres parcelas claves, la zonificación, la protección y la actuación. Poco a poco iremos descubriendo cómo se van desarrollando estas tres etapas. Como han podido observar, acaban de llegar los bomberos de la Comunidad de Madrid y lo que harán dentro de sus funciones es el control del escenario. A su vez deberán extinguir y controlar los riesgos. La dotación de bomberos está compuesta por dos personas que se ocuparán en este caso de la cisterna que está derramando el líquido, en este caso corrosivo. Y dos personas del cuerpo de bomberos acudirán a socorrer a los coches que han tenido un impacto y no son parte del contexto de la zona sucia, aquella en el cual el líquido puede generar algún tipo de corrosión. Deben acceder cuerpos de bomberos y cuerpos de seguridad del Estado. Es lo que se denomina el refugio seguro. Y a este refugio seguro debemos de acceder con un nivel de protección determinado, un nivel 3 que posteriormente podremos comentar. No solo existe la zona caliente, sino una zona templada o de reducción de la contaminación, que será nivel 2, que posteriormente veremos desplegarse y donde ahí sí los equipos sanitarios podrán acceder para valorar a los heridos con más detenimiento. Y una última zona fría o de apoyo, donde se desplegará el puesto médico avanzado. Pueden observar que en la escena acaba de entrar gran parte del dispositivo asistencial sanitario. Con la llegada de los equipos sanitarios de las fofis y ambulantes convencionales de soporte vital básico llegan los mandos sanitarios. Estos mandos sanitarios son los que tendrán que gestionar todo el proceso de accidente de múltiples víctimas y NRB2 de la parte sanitaria. Los responsables sanitarios lo que realizan o se identifican fundamentalmente con un chaleco, un chaleco rojo, para que todo el mundo sepa quién es el mando, a quién tienen que dirigirse. Esta persona o responsable sanitario mantendrá la comunicación con el centro coordinador de forma permanente, con el fin de gestionar la llegada de más recursos si fueran necesarios. Además, este mando sanitario, responsable sanitario, organiza la asistencia, ejerce comunicaciones con el centro coordinador y decide además la derivación de las víctimas. ¿Dónde y de qué forma? A través de camilleo, evacuación, asistencia básica de víctimas. Todos ellos lo comerán de las decisiones, tanto del responsable de la asistencia como del responsable sanitario. Seguid, seguid, seguid. Voy, voy, voy. ¡Está mi frío! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! La actuación hacia los hospitales. Bien, seguidamente en el centro podemos ver cómo se está desplegando la unidad de la escena de caminación. O sea, una cosita. No sé si habrán dado ustedes cuenta de que hay una gente a miliares de las víctimas que han intentado acceder a la zona. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los están reteniendo. Están controlando que nadie entre a la zona, que en este caso puede estar contaminada. Es de riesgo. Pero no solo no se debe entrar a esa zona, sino que a los propios pacientes que piensan en este momento cómo estos hombres y mujeres sanitarios del servicio de emergencias son capaces de enfrentarse a situaciones de esta envergadidad. Y cómo son capaces de valorar y evaluar a todos los pacientes de forma rápida, concisa, precoz, que nos permita disminuir la mortalidad en el futuro. Y esto se realiza en base a lo que denominamos triaje, que tantas veces hemos escuchado hablar. Y que algunos de nosotros, por desgracia, en algunas situaciones de este tipo, y desde luego se me viene a la cabeza el famoso once de marzo que tuvimos que aplicar. Sin duda. Y cómo debe ser el triaje, pero debe ser... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Como pueden ver, en la parte izquierda del escenario, están empezando a llevar a los primeros pacientes que deben de ser descontaminados. Quiero comenzar llamando la atención nuevamente sobre las ambulancias que estaban inmediatamente posterior al puesto médico avanzado amarillo y cómo se están posicionando en una zona de correa civil, se han acotado en un perimetro algo más pequeño. Las ambulancias de despargación y de las correas caretas. Bueno, vamos a hablar de las norias de transporte. ¿Quién puede pensar qué es esto de las norias, de las norias de transporte? Pues las norias de transporte tienen una misión clave, que es recoger a los heridos. Tras su clasificación, y esto es muy importante, lo puntualizo, no puede salir ningún paciente de área sin ser clasificado. El paciente corresponde a un color o a otro y aproximarnos a su situación. Pues no ha podido venir, que son los helicópteros sanitarios. Tres pacientes clasificados como rejos o primera prioridad. Son aquellos en los cuales hay que hacer algún tipo de actuación para permitir que puedan ser sobrevivientes. Tres prioridades o baja prioridad están clasificados con un color que es color verde. Son pacientes cuya asistencia no requería más. Pueden ser demoradas su asistencia. Gracias. Tresاد pointing. Tres prioridades. Gracias por ver el video.